¿Qué es la causa de esta fiesta? ¿Qué es la causa de esta fiesta? ¿Qué es la causa de esta fiesta? Por este niño, para recordarlo a él. Así que por favor no lo desplacemos a él del centro. No es un mero encuentro de familia, no es el momento para que solamente nos saludemos y comamos una rica comida. Es para celebrar el nacimiento del Salvador. Les invito, por tanto, desde esta capilla del Obispado, atrás ustedes ven, está Jesús verdaderamente presente en la Eucaristía. Esa pequeña lucecita que ven que aparece al pie de la cruz indica que está verdaderamente presente el Hijo de Dios entre nosotros en la especie eucarística. A ese lo tenemos que recibir. Este niño, el cuerpo de este niño, lo tenemos que recibir en la Eucaristía. Por eso les invito a que se acerquen a hacer una buena confesión, a pedir perdón por los pecados, porque para eso vino este niño, por eso nos reunimos nosotros en Navidad, para agradecerle que él se encarnó y murió en la cruz para que nosotros podamos estar libres del pecado que nos llevaba a la condenación. Acérquense a la confesión, participen de la misa, ya sea la misa de Nochebuena, el domingo a la noche, el 24, o el 25, el lunes, en algún momento participar de la misa para recibir a este niño en los corazones. Jesús quiere nacer en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de todos los catamarqueños. Esto es esta fiesta. Por eso hoy los estoy invitando desde la capilla y a continuación lo voy a dejar a este niño en el pesebre que hemos armado acá dentro del Obispado para que también lo puedan ver cómo él está tendido en una pesebrera. Es el hijo de Dios y no tuvo lugar en ninguna casa que lo reciban. Tuvo que nacer entre animales. Que no vuelva a nacer en este año 2017 en un corazón desarreglado, sino que lo acojamos como queremos acoger a nuestros niños, en una buena casa, en un buen sanatorio, en un hospital, pero bien atendidos. Y de esa manera Jesús estará contento, nuestros corazones se purificarán. Así que les invito a que ahora también lo voy a depositar a este niño en nuestro pesebre. ¡Feliz Navidad, queridos hermanos! ¡Feliz Navidad, queridos hermanos!